tangente, ok. La velocidad tangente, mis queridos chicos, es la velocidad lineal de un sistema circular. ¿Qué es eso que acabo de decir? Lo siguiente, ok, ahí estoy, ¿no? Miren chicos, cuando nosotros hablamos de velocidad tangente, nosotros vamos a hablar de lo siguiente. Nosotros tenemos un círculo, ¿verdad? Llámese una bomba, llámese un lo que sea, ok. Un círculo. Cuando este círculo puede ser una rueda, ¿no es cierto? Está dando vueltas. Esta rueda, si nosotros la colocamos en el piso, va a ir hacia adelante, ¿sí? Ok. Entonces, como va a ir hacia adelante, chicos, va a recorrer una distancia. Generalmente, chicos, cuando nosotros tenemos un círculo perfecto, ¿ok? Y trazamos una línea de esta manera, va a topar. Entre el círculo y la línea va a haber un solo punto de contacto. ¿Sí? Si yo lagando mucho, mucho a esto, va a ser de esta manera. El círculo va a estar así y la línea va a pasar topando un solo punto. ¿Ok? Cuando una línea topa un solo punto. Y sabemos que no va a topar ninguno más. ¿Ok? Durante todo el trayecto de la línea. ¿Sí? Entonces, esta línea se llama línea tangente. ¿Ok? Porque va a topar un solo punto. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una parábola? Y de ahí usted traza una línea y la línea resulta pasar por aquí. La pregunta es, ¿esta línea será tangente? ¿Sí o no? A ver, deme like si es, si usted cree que sí. Y deme dislike si usted cree que es, que, que, es no. Nadie. No está por aquí, a ver. Nadie participa. ¿Sí o no? A ver, chicos, esto es solo análisis. Señorita Caguana. Yo creo que no, Lice. ¿Por qué? Parece que es una recta. Porque es una, o sea, es una recta. Y yo sé, si fuera tangente, no debe parar en la de, en ese, como curvito. No lo entendí, niña. Ok. Bueno. Miren, muchachos. De hecho, esta recta de aquí no es una recta tangente, como decía la señorita Caguana. ¿Por qué? Porque si yo le extiendo a esta recta, me va a topar acá también. Entonces, ya no topa en un solo punto, sino toparía en dos. Ok. De esta manera de que si yo trazo una así, ahí sí puede ser tangente porque puede toparme un solo punto y continuar su camino. Si yo trazo, qué sé yo, una por acá, de la misma manera. Y así. Ok. Pero, vamos a quedar en movimiento circular, uniforme, que la recta tangente es una recta horizontal que está topando en un solo punto de nuestra circunferencia. Ok. Y que, escúchame bien por qué. Esto es importante. Me gustaría tener... Bueno, voy a coger esto y voy a coger... Este de acá. Ok. No. No, esto no. Ok. Algo más grande. Listo. Listo. Tengo dos cosas. Tengo un vaso. ¿No es cierto? Y tengo una... Este de aquí. No me interesa. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Si usted ve... Aquí yo tengo una línea, ¿no es cierto? ¿Se ve? ¿Sí? Voy a hacerle dar exactamente una vuelta a esto. Ok. Desde donde comienza la línea. Voy a hacerle dar una vuelta. Y llega hasta casi el final del cuaderno. ¿No es cierto? Le voy a poner una línea aquí para ver hasta dónde llega. Llegado hasta aquí. Ok. Entonces, en una vuelta, este vaso ha ido desde el inicio del cuaderno hasta acá. Ok. Primera situación. Segunda situación. Voy a coger el vaso y voy a hacerle rodar. No es completamente cilíndrico, pero voy a tratar de hacerlo. Ok. Voy a señalar igual el inicio. Que no se raya. Ya listo. Ya está. Ok. Y voy a hacerle dar una vuelta. Miren. Si yo le hago dar una vuelta, va a llegar hasta acá. Ok. ¿Sí? Hay esta diferencia. Hay esta diferencia. ¿Sí ven? Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con eso, chicos? Lo que les estoy tratando de explicar es que cuando la rueda da una vuelta, en realidad lo que está haciendo es imprimiendo todo el movimiento del círculo en línea recta. Es decir, todo su perímetro está transmitiéndolo a una línea recta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, mis queridos chicos? Entonces, vamos a ver que el perímetro va a ser igual a la distancia recorrida en ambos en una revolución. O en una vuelta completa. ¿Ok? Ahora, una revolución es una vuelta completa o dos pi radiales. ¿No es cierto? Ya habíamos visto eso. Entonces, mis queridos chicos, vamos a ver con eso. Ahora, el perímetro, le digo que es igual a la distancia recorrida. ¿Y el perímetro a qué es igual? El perímetro es pi por radio al cuadrado. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Verdad? Sí, ¿no es cierto? Entonces, para saber la distancia que recorre en cada... Ahora, la distancia es velocidad por tiempo, ¿verdad? ¿Sí? La distancia es velocidad por tiempo. Entonces, si yo digo que la distancia es velocidad por tiempo, y la distancia es igual a pi, que es pi por... Perdón, es igual al perímetro que es pi por radio al cuadrado. Entonces, me queda de esta manera. Pi por radio al cuadrado es igual a velocidad por tiempo. ¿Ok? O sea, que el perímetro es igual a velocidad por tiempo. Esta velocidad es velocidad lineal. ¿Ok? El tiempo es el mismo tiempo que usted trabajaba con la velocidad tangencial. Así que, mis queridos chicos, si yo puedo sacar... Escucharánme muy bien. Si yo puedo sacar el tiempo... Si yo tengo ya el tiempo y puedo sacar el perímetro cuando tenga un radio, ¿no es cierto? Yo ya puedo sacar, en este caso, la velocidad angular. Que en este caso sería pi por radio al cuadrado sobre tiempo. Es decir, estoy mal. El perímetro, esto es el área. El perímetro es 2pi por diámetro. 2pi por radio, perdón. 2pi por radio. Entonces, así es igual a la velocidad lineal. ¿Ok? Entonces, esto chicos, esto es... El perímetro es 2pi por radio. El área es pi por radio al cuadrado. El perímetro es 2pi por radio. Entonces, me queda de esta manera mi relación para la velocidad. Entonces, para sacar la velocidad lineal o la velocidad tangencial, yo tengo que hacer 2pi por radio y eso sobre el tiempo. ¿Ok? Y esto es un... Una fórmula que usted debe grabarse y tener a la mano siempre. ¿Ok? Lo que les enseñé es para ver de dónde salía. ¿Sí? Pero, bueno, de todas maneras ya sabemos cómo manejarlo. ¿Alguna pregunta está ahí, chicos? Por favor, copia esa fórmula y vamos a ver otra situación. Ahora, vamos a ver. Hay otro... Hay otra fórmula, chicos, que es un poco más fácil. Ok, sí. Hay otra fórmula que es un poco más fácil que nosotros solemos manejar. Es que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Ok? Esta también es una manera de calcular la velocidad tangencial. ¿Ok? Tomando en cuenta la velocidad angular. ¿Sí? Esta también ustedes deben manejar. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Ah. Una cosa más. ¿En qué se mide una situación más en la que usted va a encontrar la velocidad angular? Usted va a encontrar la velocidad angular en RPM. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué significa RPM? No es revoluciones por minuto. Perfecto, señor. Revoluciones por minuto. ¿Ok? Es una manera de medir la velocidad angular. Entonces, ¿qué es revoluciones por minuto? Las revoluciones por minuto significan... Bueno, como su nombre lo indica, ¿cuántas revoluciones, es decir, cuántas vueltas da usted en el... Bueno, en el... ¿Cuántas vueltas da el móvil sobre el mismo círculo en una unidad de tiempo? En este caso es el minuto. ¿Ok? Revoluciones por minuto indica las vueltas completas por minuto. Por eso, si usted, por ejemplo, tiene 5 RPM, 5 revoluciones por minuto, quiere decir que usted está 5 por 2 pi radianes, ¿no es cierto? Y por minuto, por cada minuto. ¿Ok? O sea, 10 pi radianes por cada minuto. Y un minuto son 60 segundos, así que 10 dividido 10 pi radianes sobre 60 segundos. Y me queda un sexto pi radianes sobre 60. ¿Ok? Entonces, así yo transformo de RPM, transformo rápidamente a radianes sobre segundo, que es la velocidad angular o el... Sí, la velocidad angular que yo puedo manejar con la nomenclatura que a mí me va a servir para resolver el ejercicio. ¿Ok? Entonces, aquí quedamos con 5 RPM o 5 radianes, 5 RPM, que es revoluciones por minuto. Una revolución, recuerden que es una vuelta completa. La revolución o vuelta completa era 2 pi radianes, ¿no? Por eso 5 por 2 pi radianes, que eso es las 5 revoluciones, por cada minuto. El minuto son 60 segundos, por eso me queda 10 dividido para 60, me queda un sexto y sale lo que por el momento nosotros manejamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Sugerencia? ¿Ninguna? Ok, por ejemplo, si yo estoy manejando a 7 revoluciones por minuto o el móvil está dando la vuelta a 7 revoluciones por minuto, ¿Cuánto será eso en velocidad angular en radianes sobre segundo? ¿Y cuál será la velocidad tangencial si el móvil describe un radio de 2 metros? De nuevo, estoy yendo a 7, o el móvil está dirigiéndose a 7 revoluciones por minuto, ¿ok? Calcular la velocidad angular en radianes sobre segundo, la velocidad tangencial con un radio de 2 metros. O si es que la rueda, o si es que el móvil tiene un radio de 2 metros. Espero respuestas, chicos. Espero respuestas, chicos. Ok, buena pregunta. ¿La velocidad tangencial y lineal es lo mismo? Sí, son lo mismo. Por eso les decía, cuando usted transforma o le pasa en una línea recta. Me das veja la velocidad tangencial y lineal son los system��도록 Muy bien chicos ¿Qué fue? Estoy esperando sus respuestas Qué lindos que se les ve trabajando Que así se les hubiese visto todo el año Gracias por ver el video Gracias por ver el video Carlitos Carrera ¿Tiene la respuesta? No, le siento bien Veloz Flores Ok, espero su mensaje Cando Rodríguez Nadie Chicos, trabajen por favor Siete radianes Perdón, siete RPM Revoluciones Por minuto, ¿no? Una revolución es dos pi radianes Siete por dos pi radianes Sobre sesenta segundos Sobre sesenta segundos Siete por dos, catorce Catorce pi radianes Sobre sesenta segundos La mitad treinta La mitad siete Y listo Y listo Y me quedaría Me quedaría siete sobre treinta Pi radianes sobre segundos ¿No es cierto? Ok, esa es mi velocidad angular en radianes sobre segunda Ahora mi velocidad era Velocidad es igual a doble B por R Doble B que es siete sobre treinta Siete sobre treinta Pi Por el radio que es dos metros Siete por dos Entonces me queda catorce sobre treinta ¿No es cierto? Por pi Ok Ahora Ahí viene esto que es súper importante Catorce sobre treinta pi Hay que multiplicar por pi Y me sale cuánto es mi velocidad Ok Sí, pero si me pone así Catorce sobre treinta pi No hay ningún problema Recuerde que en las pruebas de ingreso a la universidad No va a haber calculadora Así que es muy difícil que usted multiplique por pi O logre multiplicar por pi Ok Sí Listo Muy bien Eso nomás chicos Creo que es